Y que tiene que ver con la corrupción, con la corrupción que acorrala al presidente del gobierno, a su propio gobierno y a su partido. Y queremos denunciar lo que está ocurriendo en el caso Coldo. Un caso Coldo en el cual la abogacía del Estado está defendiendo a personas que han sido cesadas y que el propio ministro ha definido como personas que tienen que ser cesadas por falta de confianza y por pruebas e indicios de corrupción. Desde el primer momento decidió respaldarlos y tapar la corrupción el propio ministro Puente. Lógico, porque la corrupción no es una corrupción del pasado, es una corrupción del presente que le afecta directamente a él. Pero además en esa huida hacia adelante y en esa colonización y en la utilización de todos los instrumentos del Estado en beneficio del presidente del gobierno y de su partido, no solo ha puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de su familia, sino que ha puesto a la abogacía del Estado a defender a los corruptos. Y todavía a día de hoy la abogacía del Estado está en el caso de Coldo ejerciendo la defensa de una de las personas que fue cesada la pasada semana. El Partido Popular volvemos a denunciar la utilización de la abogacía del Estado no para defender el interés general y por tanto defendernos de la corrupción, sino la utilización por parte del presidente del gobierno y del gobierno de España para proteger a los corruptos. Por eso en ese sentido denunciamos nuevamente que sea la abogacía quien está ejerciendo labores de defensa a corruptos, en vez de labores de acusación. Porque evidentemente, si han puesto a la abogacía al servicio de los corruptos, lo que están haciendo es tapar la corrupción. Y lo que vivimos la semana pasada no fue el reconocimiento de que la corrupción está dentro del gobierno socialista y dentro del ministerio, sino que además lo que vivimos es única y exclusivamente una estrategia de cortafuegos para que no vaya más allá la investigación y por tanto las exigencias de responsabilidades penales y políticas. Pero mientras esto lo hacen, por otro lado, los defienden. Y no solo lo denunciamos, sino que el Partido Popular, que ejerce de acusación dentro del caso Coldo, ha solicitado al juez que se revise esa defensa por parte de la abogacía del Estado de alguien que está siendo acusado de corrupción. Y además que se le ofrezca, en este caso a la agencia tributaria, que se le ofrezca la posibilidad de ejercer acciones y por tanto de que ejerza como acusación. Es el mundo al revés con Pedro Sánchez. El mundo al revés en el cual la fiscalía y la abogacía no defienden el interés general. No nos defienden a todos, sino que se pone al servicio de la corrupción. Y por tanto exigimos que la abogacía salga de ahí, porque la abogacía, donde tiene que estar, es ejerciendo acciones de acusación y no de defensa de la corrupción. Esto ha sido, como decías, no solo solicitado políticamente, sino solicitado judicialmente en el marco de las actuaciones que se siguen en la audiencia nacional. No es posible cesar a los corruptos y mantenerles la defensa. Porque evidentemente esto lo que significa es que siguen haciendo lo que están haciendo desde el minuto uno y es tapar la corrupción y proteger a los corruptos. Y por tanto pedimos que de manera inmediata la abogacía del Estado deje de actuar como abogados en defensa de los corruptos. Esto es el mundo al revés. Y lo que viene a evidenciar es que evidentemente la corrupción no solo rodea a Pedro Sánchez, sino que al final incluso la está defendiendo.